Yo pienso que es una situación especial, porque es como que se lo deja a segundo plano a esta liga, entonces sería fundamental y sería de mayor respeto de que se pueda empezar a tener una organización para la liga de expansión, para que todos sepan con quién va a jugar, en qué fecha, cuándo va a volver esta liga, porque también no deja de tener el compromiso como la primera división, entonces sería muy bueno de parte de los de arriba que tengan una fecha aproximadamente para que el chip del jugador empiece a funcionar de otra manera, porque vos podés entrenar, podés estar con la mejor disposición, pero si no tenés una idea de fechas, es medio difícil también tener al jugador motivado, porque encima que venís de cuatro meses sin tener nada, y en este momento que estás entrenando, cuando los turnos son pesados, también hay que tratar de tener un orden, entonces bueno, ojalá que los de arriba puedan tener una organización, un respeto hacia la liga de expansión y se pueda lograr una fecha aproximadamente desde el comienzo.